El señor promedio en 1108 de Galleria Ale Hijo del señor promedio en una hija del cocodrilo de Galleria Ale La 1108 está en el ranking como en la tercera mejor gallina mía Ha dado unos resultados espectaculares Este cambió de pluma y decidí ponerle gallina Y un resultado fantástico De cuatro hijos machos con una sola gallina, los cuatro son gallinos Los cuatro son gallinos, ya ustedes saben, eso es un palo musical, podemos decir Esta es una de las reservas del señor promedio Falta por probar, aún no se ha probado Es un cruce que se repitió cuatro veces, sí Si el cruce de la 1108 con el señor promedio se repitió cuatro veces Muy buenos resultados Pero este todavía no se ha probado, tiene un hermano que sí que se probó Pero él no Será que no se ha probado? No se ha probado, no se ha probado, tiene una nota de nada